Puede ser, tío, aquí no están allentos Puta madre 2.700 metros de altura Granizada, tormenta De locos, tío, duele mucho esto, tío ¡Aaah! ¡Dios! ¡Puta mierda, coño! Yepa, espera que me enfoco ¡Que de sí, fierita! ¡Pela! ¿Has visto que sé hablar argentino? ¡Que de sí, fierita, loco! ¡Te llené la tripa, bebito! ¿Eh? En fin, bueno, vídeo de hoy El vídeo de hoy va sobre Iba a decir la etapa más dura que vivimos Hasta ese momento, porque luego la 2 y la 3 Fue otra vez devastadora Pero en la etapa 1, lo prometido es deuda Os teníamos que enseñar Toda la pedazo De granizada Granizo Apocalipsis Que nos encontramos justo al acabar la etapa Desde el punto de vista de Horacio Desde el punto de vista del San Juan Desde el punto de vista de Zugasti Y desde el punto de vista de la Cassie O sea ¡Uah! O sea, apocalipsis Indegueto Pero antes, paréntesis Muy rápido Mañana, sábado por la mañana Estamos en Seriñena Que... ¡Epa! ¿Sabéis quién es esta tan guapa? La San Juana Eh... Lo guapo de la familia se lo quedó ella Lo tonto me lo quedó yo Ya lo sabéis Bueno, pues vamos a estar ahí Presentándole su libro y su documental Dejo aquí abajo para quien quiera venirse Y además La San Juana tiene todavía mucha gira por delante ¡Venir sus! Apoyar sus! A la San Juana sus Que estará Borja por ahí también Y un poquito de San Juan Venga, pues Lo prometido es deuda No os muráis entre el pedregal Que un poco más Y nos morimos nosotros Venga, señores Que empieza el fin de semana Entrenad un poco Y no os cozáis mucho O también ¿Y ahora qué, tío? 35 kilómetros Quedan los hotel Estoy en casa Adiós ¡Ah! ¡Ah! ¡Joder! ¡Puta! ¡Ah! ¿Dónde está valentío? Cae un millón de granizo Y anda que no pica Ya puedo aparecer un coche por aquí Porque estoy pillando una tritera Que flipas, tío Este es de locos, tío Menudo tormentón Estamos hasta casi 3.000 metros de altura Y no ves la que está cayendo El granizo pica un montón ¡Hostia puta! ¡Chucha! ¿Cuál es que no hay poco huér... ¡Joder! ¡La puta madre! ¡Joder! ¡La puta madre! Hostia puta tío ¿Qué es lo que es el camino, boludo? Estoy congelado, tío Pero congelado, eh Hay que buscar un refugio o algo Joder, la puta madre Hay tres dólares acá arriba de la camioneta con mucho frío Hay tres bicis para cargar Oca, ahí estamos bajando de todo el otro ¿Estamos bien? Estamos recolectando al corredor Y lo bajamos para abajo Pero sigue al corredor que le corto la carrera ahora Es que goitos, están aquí Están aquí, madre mía, de mi vida Fue de frente Afirmativo, sí, sí, nuestro ¿Fuera? No sé si es tu auto, no? Wow, es increíble. Increible lo que duele. Increible como duele. A ver, estamos en una situación... ...por seguridad en los corredores la carrera se va a cortar. No sube más nadie. En el corredor que vean y puedan meterlo en el vehículo... ...o trae una piedra, reparo. Malacate, ¿me copió? ¿Vos tenés los dos corredores arriba del Defender? 5-3, tengo la cadena, tengo la carrera. Ok, vamos a hacer un poco... ...acá esperar qué pasa con el clima y si no subimos las bicis... ...y los vamos bajando. Jordi, lo que pido por favor es que no se pisen con la radio... ...y en esta situación, que entremos todos en calma, que no pase nada. Es un poco de piedra... ...hay que empezar a subir esos corredores... ...y nada más, con calma vamos bajando. Sí, chai, chai, estamos todos tranquilos, no te preocupes. Ok. Bueno, parece que ha dejado de granizar. Madre de Dios, bendito. Valentino aparece y yo voy bajando. Esto es... Esto es una puta salvajada, eh. Mirad. Cero grados. No sé si se ve. No sé si se ve. Estamos a cero grados. ¡Uuuh! Vea, tormentón. Bueno, voy bajando poco a poco. Los vehículos para bajar corredores, Luis. ¡Para, para, para, que está callada! ¡Concierto! Ahí estamos más tranquilos. De repente ha empezado a caer granizo. Mirad cómo está todo. Vale, nos vemos ahora, Lucas. Te vas a caer con cuidado, eh. Dale. Ese es el capo. Ese es mi driver, que es el culo del capo. Te va a traer. No me voy a bajar aquí. La tormenta prácticamente ha pasado. Vamos, cinco personas. Dos corredores. Chan-chan, que es el director deportivo. Y detrás van todas las bicis. Sigue habiendo mucho, mucho, mucho frío. Hay corredores que están parados en medio del camino para que nos recojamos porque no pueden continuar. Pensad que ahora viene una bajada de 40 kilómetros. Hacen, deben estar haciendo cero o un grado más o menos. Así que imaginaos con todo el sudor y con toda la ropa húmeda estar bajando toda esta bajada congelados. O sea que empieza a abrir transcombre, señores. Esto promete. Es muy duro esto, ¿eh? Ha pasado lo peor. Una tormenta de granizo, salvaje. Es muy duro esto, ¿eh? Ha pasado lo peor. Pero bueno, ha pasado... Ha subido tres grados. Y ahora vamos a ir para abajo a ver qué tal. La gente viene... Viene muerta. Me pongo la cámara en la boca. Y a ver si entro en calor. Vamos al preferencia lo que pet show. Anteriormente. Obetípica. Que lo muesta.